No, que el doño pasa aquí, no lo que te pasa Estaba de los tijar conteras y no escucho a una mina de nada, ostia Coño, corre de tarrapa y hace algo con la puta vida, cojones No, pa' ver qué hacemos, tío A ver qué le damos, ginko ¿No escribimos algo en un pli, o qué? Tío, habrá que escribir ya, pa' ver Venga, pa' ver si nos marcamos con interludio, tío Yo, yo, 2014, no 2013, ¿vale? Ok, el día de tu muerte El barba junto al doce, el doce junto al barba Hacemos cuatro rimas, te mandamos hacia el marba Después de casi más de un año de trabajo Hacemos este tema pa' mandaros al carajo Nos tiramos dos horas pa' clavar la grabación Pa' que venga un tonto nabo creyendo ser mejor Os falta ensayo, técnica y mezcla A nosotros nos sobra tiempo pa' mandarte a la mierda No es ser prepotente estar hasta la polla de niñado Presumidos que creen llevar corona Ni tú tan bueno, ni yo tan santo Vine con el doce pa' asustarte haciendo hardcore Me voy al estanco, voy a comprar tabaco Pero si no fuman pa' no tener que aguantar tanto soyaco Te colgamos de un cable, es el día de tu muerte Corgado de los cojones, ya no pareces tan fuerte Quiero veros llorar, reír, hacer gemir A todo el que me escuche desde aquí hasta Madrid Voy con la que un campo, con el doce, con mi gente Inventamos el rap hardcore, ya tenemos la patente Tu crítica me la paso por en medio los pendientes Te suicidaría si entrasas en mi mente Te escribes la letra a otro porque es difícil hacer ra' Este repentino se ha hecho en veinte minutos y se llama calidad Después de dar patadas, come cocos y caladas Después de un largo año esperamos la llegada ¿Qué te parece entonces? Se planeó para el dos mil trece, sale en el dos mil catorce Cinco dotes, nombres con nombre y rejante con hambre del rap Si buscas esconde, tegas tarde y embalde No nos vas a encontrar, rappers deli te envía satélite No hay malos trámites, hoy vomité y corté con mi éxito Sucios imbéciles, no hábiles, caen a miles Ante mi son volátiles, no me mires, no vigiles Mis finos trapis ágiles Vinimos, nos saludamos, solo reímos Nos sentamos y pensamos, escribimos El interludio en un momento primo Así salimos, cumplimos el objetivo Un saludo para Chivo, que casi no llega a Peno Pino La gran cruz campo, hardcore pepino Perro, critica mucho pero no tiene ese estilo Camina con sigilo, te comerá el coco, la coca o el cocodrilo Yo salgo, miro, no hay nadie, me doy el piro, cojo aire y respiro No me gusta el paisaje como el litro en camuflaje Yo y el canuto escondidos, esperando a los orzales para liarnos a tiros A tiros, cabrones A tiros A tiros Po, 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 po A tiros A tiros A tiros A tiros A tiros A tiros